De primera mano convivimos con el elenco de esta super historia y esta, esta es la realidad. Este 17 de septiembre llegó hasta su pantalla la nueva teleserie de imagen televisión La Taxista. Una historia de amor protagonizada por Ana Belena quien le da la vida a Victoria, una joven mamá soltera. De verdad me siento muy afortunada de poder interpretar un papel así, ya que en nuestro país hay muchísimas mujeres que son mamás solteras. Que todos los días salen a la calle a partirse el lomo para sacar adelante a sus hijos. Durante la historia Victoria se encuentra con Álvaro Lizárraga, un hombre de negocios y adinerado encarnado por Marcos Ornelas. Es un padre de familia que como vemos por el exceso de trabajo, la mujer, mi esposa me traiciona, que es Carolina, el personaje de Cecilia Galeano. Y entonces me doy, me empiezo a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Al conocer Victoria, que es una persona de otra clase social, de otro, que tiene otro punto, otra visión de la vida. Me empieza a alimentar a través de una amistad esa, su visión de las cosas, ¿no? Álvaro tiene 20 años de casado con Carolina, interpretada por Cecilia Galeano. Una mujer que a pesar del engaño, hace todo por no perder a su marido. Después, bueno, por defender su familia de 20 años de trabajo, de su marido, porque ella sí lo quiere, empieza a lo mejor a hacer cosas como para, bueno, para que no venga ninguna taxista a robárselo, ¿no? La taxista dará un giro inesperado, pues a pesar de su compromiso con Juan, personaje que hace Mike Viallo, Victoria quedará completamente enamorada de Álvaro. Le regresa el anillo a Juan, ¿no? Y pues, obviamente siente cosas por el otro señor, pero pues al mismo tiempo, pues este señor, pues está casado. Sin embargo, Juan peleará a toda costa por el amor de su vida. Hace lo que pueda hacer un hombre celoso, que a lo mejor para la mujer a la que él ama no está bien lo que está haciendo, pero para Juan no está mal. Y tampoco es que él quiera lastimarla. Él va a luchar por el amor de Victoria. Si quiere conocer el desenlace de esta gran historia, no se pierda La Taxista de lunes a viernes a las 7 de la noche por Imagen Televisión. ¡Aaah!